Buenas tardes a todos. Presidenta del Gobierno, consejeras y directores generales del Gobierno de las Illes Baleares, rector, familia Serra, resto de personalidades y muchos amigos que veo aquí en el público. Ante todo, quisiera compartir con todos vosotros el honor que representa para mí dar la introducción a una persona a la que admiro y aprecio, como es José Ignacio Górigo Zari. También deseo felicitar al Grupo Serra por este foro el económico que celebramos en el Palau de Congresos ya por segundo año consecutivo y por el privilegio que representa contar con un enorme conferenciante como el actual presidente de Bankia. Un referente como alguien como yo, que como muchos de vosotros sabéis, con una fuerte inclinación por las finanzas, pero solamente superada por la pasión que siento por mi profesión, por la hospitalidad. Un caso, diríamos que único. Un banquero admirado por casi todos y con una intachable reputación. Algo difícil de encontrar en un país que tuvo que pasar por el trauma de rescatar a muchas entidades financieras y en unos tiempos en los que demonizar a un sector económico fundamental, como es el bancario, ha sido un entretenimiento habitual. Ahí José Ignacio es el mejor ejemplo que, al igual que no todas las personas son iguales, no todos los banqueros son culpables de la crisis. Hasta el año 2009, José Ignacio Gorigolzarri fue, entre otros cargos, consejero delegado del BVA. Entre los años 2009 hasta el 2012, en el que aceptó ser nombrado presidente de Bankia, y no necesito recordarles en qué circunstancias, dejó de lado temporalmente la banca para dedicarse a actividades menos lucrativas, aunque estoy seguro que más satisfactorias. Como la promoción del talento y la competitividad a través de la Fundación Everest, la Asociación para el Progreso de la Dirección, la Fundación Garum o la Deusto Business School, entre otros. Pero, además, sus miras no se limitan a nuestras fronteras y José Ignacio es, además, patrono del honor de la Fundación España-US y presidente del Consejo Asesor del Instituto Americano de Inversión Benjamin Franklin. Les confieso que siempre he pensado que Gorigolzarri, como se le conoce en el ambiente financiero, es, ante todo, un hombre valiente y con principios. Porque hay que ser muy valiente para encauzar uno de los mayores bancos del país en plena crisis, consecuencia de un cúmulo de malas decisiones de los que le precedieron. Y hay que tener unos principios y un compromiso muy sólido con tu país para enfrentarse a ese miura cuando uno ya ha demostrado sobradamente su valía y probablemente había podido quedarse en casa disfrutando de su familia. En fin, como ven, al igual que Caja Madrid no era un simple caja de ahorros, no estoy presentando a un simple banquero. José Ignacio Gorigolzarri no solo ha rescatado a Bankia y mantenido el empleo de miles de trabajadores de la caja que pudieron reciclarse, devolviendo la solvencia y el beneficio a esta entidad y construyendo una banquia más grande, que tras fusionarse con el Banco Mare Nostrum, antes lo hemos mencionado, ya se ha posicionado como el cuarto mayor banco de este país. En buena medida, además, ha contribuido también a rescatar la imagen de nuestro país y a devolvernos la confianza de los mercados, acelerando nuestra recuperación y retomando el prestigio y el respeto por la profesión bancaria, tan dañada tras el papel de algunas cajas de ahorro en el estallido de la pasada burbuja financiera. En fin, sin más presentaciones, os dejo con este hombre discreto, valiente e imprescindible, que seguro que nos dará una visión muy interesante e inspiradora sobre Bankia en el nuevo entorno financiero. Gracias. Presidenta, autoridades, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por su presencia. Y quiero empezar, la verdad es que estoy muy emocionado por las palabras de Gabriel, que solo se entienden desde la amistad, desde la amistad, de verdad. Pero muchísimas gracias, de verdad, Gabriel, por esta introducción. Y compartir con vosotros una cosa que es muy clara, y es que para mí es un tremendo honor estar aquí con todos ustedes hoy en el segundo foro El Económico. Y no les quiero ocultar en absoluto que hoy es un día muy especial para mí, y es muy especial para mí por dos razones. En primer lugar, porque es mi primera intervención pública en Baleares después de la fusión de Bankia y BMN. Y en segundo lugar, porque puestos a elegir es muy difícil, muy difícil, encontrar un foro mejor que este para presentarme a la sociedad balear como presidente de Bankia. Y además, porque las Islas Baleares son un territorio muy importante para nosotros. Y son muy importantes no solo porque pasan a formar parte de nuestra historia, de la historia de la nueva Bankia, que es así, sino además son muy importantes por su enorme importancia desde el punto de vista de negocio. Yo soy muy consciente de que más de 390.000 Baleares son clientes de Bankia. Y soy muy consciente de que más de 23.000 empresas nos dan su confianza para trabajar con nosotros. Y soy muy consciente de que nosotros tenemos una cuota de mercado en las Islas del 21%. Y eso, desde luego, me llena de orgullo. Es así. Pero también me llena de responsabilidad. Y desde el primer momento, me gustaría adquirir algunos compromisos como presidente de Bankia. Nosotros queremos estar muy cerca de todos ustedes. Queremos que se nos visualice como una entidad muy cercana. Tan cercana como lo fuese a nuestra, que es parte vital de Bankia. Queremos reafirmar nuestro apoyo a todos los ciudadanos e instituciones de Baleares. Y muy en particular, al sector empresarial. Nosotros creemos firmemente en el futuro de la economía de las islas. Y desde luego, creemos firmemente en su tejido empresarial. Y por eso, queremos poner a disposición de todos ustedes todas nuestras capacidades financieras y un equipo que, liderado por Tony Serra, está compuesto por más de 800 profesionales con 145 oficinas que deben trabajar con un solo objetivo, darles un gran servicio a todos ustedes. Y con este compromiso comienzo mi presentación. Hace dos semanas, estábamos en Valencia. Nosotros tenemos Bankia, tiene la sede social en Valencia. Y ahí se celebran las juntas generales. Y hace dos semanas, estábamos en nuestra séptima junta general de accionistas. Parece que fue ayer, pero era la séptima junta general de accionistas. Y estábamos presentando, por un lado, las cuentas anuales del año 2017, pero también estábamos presentando nuestro plan estratégico para los tres próximos años. Para nosotros, la junta que celebramos, era una junta tremendamente especial. Y era tremendamente especial porque, de alguna manera, tangibilizaba que terminábamos una etapa y comenzábamos otra etapa. Cerramos, de alguna manera tangibilizamos el cierre, una etapa de seis años. Una etapa en la cual, en estos seis últimos años, se ha producido una tremenda transformación en la economía española, en el sistema financiero y en Bankia. Y me gustaría reflexionar un poco sobre estos tres conceptos. En primer lugar, les sugiero a todos ustedes que me acompañen y nos metamos en el túnel del tiempo. Y en el túnel del tiempo vayamos a mayo del año 2012, que es cuando nosotros nos incorporamos a Bankia. Y ese túnel del tiempo nos estaría mostrando una economía española cuyo PIB estaba cayendo a ritmos del 2,8%. Una economía que tenía un paro del orden del 26% y en una tendencia creciente. Y donde la prima de riesgo estaba en el entorno de 625 puntos básicos. La economía española, entonces, en ese túnel del tiempo, nos mostraba una economía española con grandes problemas de liquidez. Y había grandes problemas de liquidez porque el sistema financiero era el problema más importante de la economía española y dentro de este sistema financiero, Bankia era el foco de todas las preocupaciones. Hoy, la economía española está en una situación muy distinta a la de entonces, posiblemente anticiclónica, como ha comentado Toni Riera anteriormente. Estamos creciendo con un gran brío. Llevamos más de tres años con crecimiento del PIB por encima del 3%. Se han creado más de 2.350.000 empleos y nuestra prima de riesgo está hoy por debajo de los 70 puntos básicos. Hoy, las pequeñas empresas españolas se financian a tipos inferiores a las pequeñas empresas alemanas. Y es indudable que este paseo por el túnel del tiempo nos ha mostrado una realidad radicalmente distinta. Es más, tradicionalmente en España, los ciclos expansivos se han frenado por dos cuellos de botella, por alguno de los dos cuellos de botella que han sido clásicos en nuestra economía. El exceso de endeudamiento de los agentes privados o por nuestros desequilibrios externos. Pues bien, en este ciclo expansivo que estamos viviendo se está produciendo un gran crecimiento que es compatible con un fuerte desapalancamiento, un fuerte desendeudamiento de las familias y de las empresas. Y además, este crecimiento se está produciendo con un superávit, se está generando un superávit de financiación con el exterior en los tres últimos años. Y todo esto son muy buenas noticias. Yo creo que son muy buenas noticias y es bueno que las compartamos. Pero dicho eso, también tenemos que ser muy conscientes que nosotros necesitamos crecimientos briosos de la economía durante años para luchar contra nuestra principal lacra social, que es el paro. De hecho, hoy todavía tenemos en España 900.000 puestos de trabajo menos de los que teníamos en el año 2007. Y pensando en este futuro, yo creo que hay dos grandes retos que tiene la economía española en estos momentos. Dos grandes retos desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de una visión a medio y largo plazo. Y estos dos retos son, en mi opinión, la deuda pública y el desempleo. Yo solo los voy a enunciar y, por supuesto, me pongo a disposición de todos ustedes para profundizar sobre los mismos en el coloquio. Empezando por el primero. Hoy, en un mercado pleno de liquidez, con unas primas de riesgo muy bajas y un mercado, además, extraordinariamente complaciente, pues la verdad es que el nivel de endeudamiento no se visualiza como ninguna preocupación perentoria. Pero estructuralmente, en mi opinión, es nuestro principal punto de vulnerabilidad. Unos datos muy sencillos para justificar esta afirmación. Nuestra deuda pública, básicamente, es igual a nuestro PIB. Más o menos es igual a nuestro PIB. Esto significa que, por cada 100 puntos básicos de incremento del coste de financiación, 100 puntos básicos de incremento del coste de financiación, esto significa un coste para los contribuyentes españoles de 10.000 millones de euros. Por lo que es lo mismo, un 1% del PIB. Cada crecimiento del coste de financiación son 10.000 millones de euros o un 1% del PIB. Y debemos tener en cuenta que, en estos momentos, estamos en costes de financiación en tipos de interés en el mundo históricamente bajos. Por lo tanto, en mi opinión, mantener un crecimiento sostenible de la economía pasa necesariamente por controlar el déficit público y una reducción de la deuda, que, por supuesto, debe ser realista, pero, desde luego, debe ser muy decidida. En segundo lugar, comentaba el tema del desempleo. Y cuando hablo del desempleo, por supuesto, no hablo solo de tener un fuerte crecimiento económico, que, por supuesto, hablo de eso, porque esa es una condición necesaria, pero no es suficiente. Porque lo que tenemos que hablar es de la empleabilidad del capital humano. Un concepto que va estrechamente ligado a la educación. La educación, en mi opinión, es la gran asignatura pendiente que tenemos en España. Y cuando hablo de educación, no solo hablo de la educación reglada, que también, sino que quiero enfocar más mi visión en poner un especial énfasis en aquella formación que evite que grandes capas de población estén fuera del mercado de trabajo. Porque en el medio plazo eso es un enorme riesgo, no solo para la competitividad de nuestra economía, sino también para nuestra cohesión social. Y permítanme dos datos para justificar esta afirmación. En España, el 35% de los jóvenes entre 25 y 34 años no tienen educación secundaria. Es un porcentaje que es básicamente el doble del que tiene la media de la OCDE. El 50% de nuestros parados no tienen educación secundaria y de ellos la mitad son de larga duración. Necesitamos, por tanto, un enorme esfuerzo para dotar a todas estas personas de las habilidades necesarias para que se puedan incorporar al mercado de trabajo. Porque la alternativa no es tolerable. No es tolerable para la competitividad de nuestra economía, ni es tolerable para la dignidad de las personas que están en estas condiciones. El mismo viaje que hemos hecho en el túnel del tiempo para ver lo que pasaba en el año 2012 en la economía española, si lo volvemos a retomar y vamos al año 2012, pues veríamos un sistema financiero que básicamente, como he comentado con anterioridad, era el foco de los problemas de la economía española. Teníamos un sistema financiero con una gravísima crisis de liquidez y desde luego con niveles de provisión y capitalización francamente bajos. La situación actual contrasta de forma radical con lo que ocurría en el año 2012. Es cierto que a lo largo de estos años se ha realizado, el sistema financiero ha realizado un enorme y doloroso esfuerzo de reestructuración que sin ninguna duda ha sido el más importante de Europa. Solo un dato, la plantilla del sistema bancario español se ha reducido en estos años en más de 80.000 trabajadores, un tercio de la plantilla que tenía en el año 2009. Y al mismo tiempo, como conocen ustedes muy bien, se ha dado un fortísimo proceso de consolidación. Pero hoy la banca es un sistema que tiene liquidez, además muy apoyado por el Banco Central Europeo y desde luego la banca española tiene unos niveles muy sólidos de provisiones y de capital y esta no es una opinión mía personal, hace una semana conocimos el informe de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo sobre la banca española. Pero dicho eso, cara al futuro el sector bancario también se enfrenta a graves retos, a grandes retos. Seguro que todos ustedes se han oído hablar de ellos y por lo tanto también aquí solo los voy a anunciar y si quieren en el coloquio podemos profundizar. Yo hablaría de tres grandes retos. El primer problema que tiene el sistema bancario claramente es un problema de rentabilidad. La línea de ingresos del sistema bancario se ha visto y se ve muy presionada por dos razones. En primer lugar porque estamos en tipos de interés negativos, nunca habíamos vivido esto y en segundo lugar porque se ha producido un proceso de desapalancamiento, como he dicho anteriormente, de desendeudamiento de los hogares y las familias que es muy buena para la economía pero que presiona fuertemente a la línea de ingresos de la banca y junto a esa presión sobre la línea de ingresos, sobre los beneficios en definitiva de la banca tenemos además una regulación que requiere crecientes niveles de capital. Para que se hagan una idea las exigencias de capital que tiene la banca hoy es aproximadamente el doble de las exigencias de capital que teníamos en el año 2008. Este es un tema tremendamente relevante porque la rentabilidad sobre fondos propios de la banca se sitúa por debajo del coste de capital y esto realmente es una situación que hay que resolver en el medio plazo necesariamente. Además de estos aspectos financieros el sector hoy se enfrenta a unos sectores a unos factores a unos retos estratégicos ciertamente complejos como consecuencia de que se retroalimentan tres factores. En primer lugar y ustedes lo conocen perfectamente el cambio de hábitos de nuestros clientes en segundo lugar la revolución tecnológica y en tercer lugar los cambios de regulación que estamos teniendo en nuestro modelo de negocio. Esto significa muchas cosas para nosotros pero hay una cosa muy evidente todo esto lo que significa es que las barreras de entrada en nuestro sector han bajado eran muy altas y han bajado y ahora pueden entrar y están entrando nuevos competidores que quieren romper el statu quo y desde luego seguimos teniendo un déficit evidente en términos de reputación y de imagen como sector. Como pueden observar ustedes estos retos son muy importantes pero puestos a elegir yo prefiero estos retos a los que teníamos en el año 2012 porque en el año 2012 estábamos hablando de retos de solvencia y de retos de supervivencia. acerca de cómo enfrentarse a esos retos es a lo que voy a dedicar el resto de mi presentación cómo desde Bankia intentamos enfrentarnos a estos retos. Como decía anteriormente en Bankia estamos comenzando una nueva etapa una etapa de crecimiento cuando uno mira al pasado y realmente ve la evolución de Bankia en los seis últimos años la verdad es que Bankia ha sufrido una transformación radical nuestro banco ha tenido una transformación radical una etapa que comenzamos con un durísimo plan de reestructuración y capitalización que fue muy duro pero que fue lo que sentó las bases de lo que hoy es Bankia y a partir de aquel momento a partir de la gestión del plan de reestructuración que fue consecuencia y que fue firmado por la Comisión Europea y por el Reino de España a partir de aquel momento empezamos a virar nuestra estrategia y nuestra visión desde una visión más interna y reestructuradora hacia una visión externa hacia el mercado y hacia los clientes y así ahora empezamos una nueva etapa en la cual por supuesto somos muy realistas y somos muy conscientes de todos los retos que tenemos por delante pero quiero compartir con ustedes que empezamos esta nueva etapa con una gran ilusión porque es una etapa de crecimiento como decía llena de oportunidades de progreso ¿cuáles son las razones por las cuales nosotros decimos que esta es una etapa de crecimiento para Bankia? yo creo que hay tres razones fundamentales en primer lugar porque nos vamos a beneficiar de la profundización de nuestro posicionamiento posicionamiento un nuevo posicionamiento que lanzamos en enero del año 2016 y que nos está dando una mejora clarísima de nuestra posición en el mercado no me voy a detener porque luego voy a hablar de ese tema el segundo motor es que realmente nosotros cumplimos todos los objetivos que nos impuso Bruselas a finales del año 2017 a cambio de la inyección de capital nosotros a lo largo de estos años nos hemos visto coartados en nuestra actividad no podíamos realizar determinadas actividades como la financiación de promoción inmobiliaria o estábamos muy limitados en el mercado de capitales o en el mundo de banca corporativa a partir del 31 de diciembre del año pasado nosotros somos como los demás bancos no tenemos ningún tipo de limitación en nuestra competitividad en el mercado y eso sin ninguna duda significa crecimiento y en tercer lugar la tercera fase o el tercer motor de nuestro crecimiento es la fusión con BMN la fusión la fusión con BMN nos ha consolidado claramente como la cuarta entidad de este país y además nos ha permitido nos permite acceder a zonas donde teníamos una escuota presencia zonas con fortísimo crecimiento económico y desde luego las Islas Baleares son sin ninguna duda el mejor ejemplo y el mercado más relevante para nosotros y para esta nueva etapa esta nueva etapa que estamos comenzando pues nos hemos dotado con un plan estratégico que en definitiva va a ser nuestra hoja de ruta en los tres próximos años Tony lo ha comentado nuestro objetivo es ser el mejor banco de España y para ello estamos trabajando en un modelo un modelo de gestión que nosotros le llamamos modelo de gestión responsable modelo que por un lado nos debe permitir mantener el liderazgo que tenemos en estos momentos entre los grandes bancos en términos de eficiencia rentabilidad y solvencia pero modelo que parte de la base que para que los resultados financieros sean sostenibles debemos conseguirlo con una atención excelente a todos los stakeholders porque la sostenibilidad no se sustenta solo en los resultados económicos sino también en cómo se consiguen desde una visión financiera la banquia a la que aspiramos en el año 2020 sería un banco que estaría con un beneficio en el entorno de los 1.300 millones de euros con una rentabilidad sobre fondos propios en doble dígito y por encima del coste de capital sería un banco eficiente y con un balance muy sólido y bien capitalizado un banco que además tendría una característica muy importante y es generar capital de forma orgánica a lo largo de estos tres años de tal manera que nosotros nos hemos comprometido con el mercado que en los tres próximos años vamos a retribuir a nuestros accionistas con una cantidad superior a 2.500 millones de euros en forma de dividendos ordinarios o extraordinarios y para poner esta cifra en perspectiva 2.500 millones de euros suponen el 25% del valor de capitalización de banquia hoy o lo que es lo mismo el 25% de nuestros fondos propios pero pensamos que estos objetivos financieros tan ambiciosos pues sería imposible conseguirlos si no mantenemos o si cabe acentuamos nuestros principios nuestro modelo de gestión responsable está basado en cuatro pilares fundamentales un excelente gobierno corporativo unos clientes satisfechos un equipo comprometido y una aportación y compromiso con la sociedad a la que servimos con la sociedad española y desde luego todo ello pasa con nuestra determinación que ha sido así durante los últimos años en la cual todo nuestro equipo todas las personas que conforman nuestro equipo deben tener absolutamente claro que ningún resultado ni ningún objetivo puede justificar la transgresión de nuestros principios y de nuestros valores estos principios nos conducen a un compromiso inquebrantable que tenemos con las mejores prácticas de gobierno corporativo y permítanme que me detenga brevemente en este aspecto el gobierno corporativo porque a mí me parece clave siempre ha sido una obsesión desde que nos incorporamos a Bankia y por lo tanto la primera medida que nosotros tomamos cuando nos incorporamos a Bankia fue cambiar nuestro consejo nuestro consejo pasó a estar conformado por 11 miembros 8 independientes y 3 ejecutivos las personas que se incorporaron en mayo del año 2012 eran todas ellas y son todas ellas personas de reconocidísimo prestigio y con unos currículums realmente brillantes a todos ellos siempre lo digo les estoy profundamente agradecido porque incorporarse hoy al consejo de Bankia pues es una posición atractiva pero asumir el consejo de Bankia como consejero independiente en el año 2012 suponía asumir un enorme riesgo reputacional su aceptación la aceptación de ser consejeros independientes de Bankia solo era entendible y solo es entendible desde un fuerte compromiso social pero para nosotros y muy en particular para mí como presidente tener un consejo de reconocido prestigio un consejo profesional y un consejo muy independiente era clave para dar credibilidad a nuestro proyecto y es que los cambios hay que comenzarlos desde arriba porque solo desde el ejemplo se gana la credibilidad y de hecho sea una pequeña anécdota pero de hecho una de las primeras decisiones que tuvo que tomar este consejo fue la modificación de nuestras políticas de las políticas de Bankia de representación en los consejos de la playa de filiales y participadas que teníamos entonces tradicionalmente en estas filiales y participadas los cargos estaban ocupados por consejeros externos que lógicamente cobraban una dieta por su asistencia pues bien el consejo la primera decisión que tomó fue cambiar esta política y decidir que estos consejos los consejos de las filiales y subsidiarias fueran ocupados por ejecutivos de Bankia y que las dietas lógicamente se ahonaran al banco como consecuencia de esta decisión nosotros cesamos a 800 consejeros externos y nos ahorramos 7 millones de euros anuales en dietas el trabajo de todos estos años en el mundo del gobierno corporativo nos ha permitido que hoy Bankia de acuerdo con las agencias de proxy sea considerada como una entidad de referencia de hecho la agencia de proxy más importante del mundo nos califica con la máxima nota en términos de gobierno corporativo y nuestro objetivo en los tres próximos años es mantener esta misma calificación porque no es posible construir un proyecto excelente sostenible si no se basa en un excelente gobierno corporativo y esta afirmación que me parece que es generalizable para todas las empresas es especialmente aplicable a Bankia donde tenemos un accionista con el 60% de la propiedad que además es el gobierno en este caso la importancia y de la excelencia del gobierno corporativo en defensa de los intereses de los accionistas minoritarios es especialmente relevante pero al igual que el gobierno corporativo si queremos tener unos resultados sostenibles nuestra estrategia debe definirse desde la satisfacción de los clientes porque tenemos muy claro que sólo el servicio a nuestros clientes justifica nuestro proyecto y justifica nuestra actividad y quiero compartir con todos ustedes que cuando estábamos finalizando nuestro anterior plan estratégico este era verano del año 2015 nosotros teníamos dos sentimientos encontrados por un lado en verano del año 2015 estábamos muy satisfechos porque nos parecía que desde el punto de vista financiero era evidente que íbamos a conseguir todos y cada uno de los objetivos de nuestro plan estratégico como luego así fue y pensábamos además entonces que íbamos a terminar el año 2015 como también así fue como el banco más rentable más eficiente y más solvente dentro de los grandes bancos españoles pero siendo eso así era también evidente que teníamos que mejorar de forma clara los índices de satisfacción de nuestra clientela porque era la única forma de mejorar nuestra dinámica de clientes que estaba muy afectada por toda la reestructuración de oficinas que tuvimos que realizar como consecuencia del plan de reestructuración y para ello decidimos emprender un enorme esfuerzo de escucha de tratar de entender lo que nuestros clientes nos estaban pidiendo recuerdo que hicimos encuestamos a más de 100.000 clientes y hicimos más de 100 focus groups la conclusión de todo ello fue que nuestros clientes lo que querían era un banco cercano sencillo y transparente y por tanto nos propusimos que en la mente del consumidor en un plazo de 3-4 años Bankia se representara como un banco cercano sencillo y transparente y quiero dejarles clara una cosa para nosotros esto no es una frase sino que afectó de forma radical no sólo a nuestra política comercial sino también a todos nuestros procesos e incluso a nuestra organización lo recuerdo lo recuerdo ciertamente bien porque además este movimiento supuso para nosotros una fuerte inversión y tuvo un impacto inicial muy importante en nuestras cifras de ingresos de comisiones en ese momento cuando tomamos esa decisión lo lanzamos en enero del año 2016 no les oculto que nosotros teníamos nuestras dudas y las dudas básicamente giraban en torno a es posible conseguir una diferenciación en el sistema bancario basándose en un posicionamiento la verdad es que visto con dos años y medio de perspectiva la respuesta es sí tanto en el mundo de particulares como en el mundo de empresas en el año 2017 el año pasado nuestra base de clientes aumentó en más de 150.000 151.415 para ser exactos porque todos los clientes son igual de importantes para nosotros y en el mundo de empresas la verdad es que los resultados fueron también muy satisfactorios nosotros hemos para nosotros el mundo de empresas en este nuevo plan estratégico ya lo fue en el anterior es el objetivo más importante que tenemos y en el y el propósito del lanzamiento de nuestro posicionamiento también era predicable para el mundo de empresas en los tres últimos años hemos incrementado nuestra base de clientes en un 20% ahora bien siendo nuestros principios y un excelente gobierno corporativo nuestros cimientos y la satisfacción de nuestros clientes nuestra referencia quiero decir que la consecución de resultados sostenibles no es posible creo que ni en Bankia ni en ningún otro proyecto pero desde luego no es posible en Bankia sin un equipo comprometido cuando a mí me preguntan cuál ha sido la principal razón por la cual se ha producido este proceso de transformación en Bankia yo siempre digo que hay muchas razones pero que sin ninguna duda la más importante ha sido la transformación anímica del equipo de Bankia cuando nosotros nos incorporamos a Bankia en el año 2012 el equipo de Bankia era una amalgama de siete cajas diferentes sin referencias ni culturas comunes y estaba sometida además a una presión mediática y social sin precedentes yo nunca había visto una presión de ese nivel desde luego en España pero desde luego tampoco en los países en los que he trabajado y han sido unos cuantos a día de hoy la realidad es radicalmente distinta realidad que debemos mantener en los próximos años en el plan estratégico y si cabe acrecentar para conseguir estos objetivos del plan nosotros creemos que es absolutamente determinante que nuestro equipo siga comprometido por un proyecto que tiene dos características la de ser profesional y meritocrático y en el que cada persona de Bankia debe seguir siendo consciente de que su contribución diaria es decisiva para los resultados del proyecto que mantengamos el convencimiento de que todas las personas que trabajamos en Bankia somos propietarios del proyecto porque el proyecto los construimos entre todos esta es la base del orgullo de pertenencia no me cabe ninguna duda un equipo que debe seguir trabajando en un ambiente de alto nivel de exigencia porque queremos ser una organización de alto rendimiento que entregue resultados consistentes al mercado lo que no solo es compatible sino que se debe basar para que sea sostenible en un escrupuloso respeto a las personas y en un escrupuloso respeto a nuestros principios y a nuestro estilo de dirección mantener un alto nivel de exigencia sin un respeto escrupuloso a las personas es insostenible en el medio plazo un alto nivel de exigencia que solo encuentra en la legitimidad el ejemplo porque nadie puede pedir algo a alguien si él no está dispuesto a hacerlo primero somos muy conscientes de que esto es clave para la sostenibilidad de nuestro proyecto y de la misma manera en nuestro modelo de gestión responsable entendemos que debemos continuar dentro de nuestras limitaciones por supuesto nuestro esfuerzo aportar nuestro esfuerzo a los problemas que entendemos son claves en la sociedad española aportaremos nuestro esfuerzo al empleo y a la educación desde nuestra fundación por la formación dual que creamos en el año 2016 y que tiene la formación profesional su principal foco y atención y además espero que dentro de unas semanas podamos firmar un acuerdo con el gobierno seguiremos trabajando por la sostenibilidad de nuestro entorno tanto a través de la optimización de nuestros consumos como a través del desarrollo de productos bancarios que tengan como objetivo contribuir a los objetivos del medio ambiente de hecho hoy ya somos uno de los dos bancos españoles que estamos formando parte del índice internacional más importante que es el índice CDP el índice de sostenibilidad y vamos a profundizar y este es un aspecto muy relevante para nosotros en este plan estratégico en el concepto de una digitalización responsable una digitalización en la cual la privacidad y la adecuada gestión de los datos de nuestros clientes sea nuestra máxima referencia porque todo esto todo esto es lo que forma parte de lo que nosotros llamamos modelo de gestión responsable este es el modelo al que aspiramos un modelo en el que se entrelazan los que es los resultados con los cómos las formas de hacer un modelo que se proyecta más allá de los resultados económicos nuestro modelo de gestión responsable debe tener como uno de sus objetivos fundamentales conseguir el reconocimiento social porque ningún proyecto ni ninguna empresa ni ningún sector es sostenible en el tiempo si la sociedad no te entiende que eres útil si la sociedad no quiere que exista y este es el modelo por el cual estamos trabajando un modelo que está destinado a generar valor para nuestros accionistas de forma sostenible porque en nuestro caso además es la mejor manera para devolver las ayudas que nos concedieron los contribuyentes españoles pues bien les puedo asegurar a todos ustedes que por falta de ilusión compromiso y ganas esto no va a quedar y acabo como he empezado muchísimas gracias por vuestra invitación a estar hoy con todos ustedes muchísimas gracias por su atención y desde luego me pongo a su disposición para el diálogo muchas gracias enhorabuena José Ignacio por tu brillante intervención y que sepas que hay una admiración y que si me tienes ya fidelizado como cliente a nivel particular y a nivel de empresa y además accionista de la compañía pues después de escucharte me da mucha más tranquilidad creo que hay tiempo para una serie de preguntas y estoy convencido que con mucho gusto José Ignacio se las contestará no sé si hay alguno por ahí en el auditorium veo una mano si por favor le acercan micrófonos hola hola se me oye hola gracias bueno antes que nada gracias por la brillante exposición y deseándole la mejor suerte en todos esos compromisos especialmente con Baleares y esperando que Banco de Nostrums a Nostra dentro de Banca siga siendo muy importante mi pregunta es con relación a las tan traídas y llevadas ayudas públicas y teniendo en cuenta la exigencia de Europa en cuanto a la privatización ¿no cree usted que sería necesario o conveniente la devolución total de esas ayudas públicas antes de completar o completar la devolución de esas ayudas públicas antes de la privatización? gracias muy bien bueno en primer lugar bueno primero muchísimas gracias por la pregunta en primer en primer lugar a mí me suele gustar mucho diferenciar los papeles y los roles nosotros somos somos gestores y nuestra responsabilidad es trabajar mucho tener muy buenos resultados y crear mucho valor y esa es nuestra responsabilidad y la responsabilidad del accionista en este caso el FRO o el gobierno es decidir cuándo cómo y a qué precio quiere vender y por lo tanto todo lo que voy a comentar posteriormente es desde esa diferenciación de roles y mi opinión personal cuando hablamos del tema de las ayudas públicas y la devolución de ayudas si me gustaría hacer primero una reflexión y luego contesto directamente a la pregunta normalmente y no ha sido el caso se suele preguntar sobre ustedes creen que se van a devolver todas las ayudas y esa es una pregunta que implícitamente lleva a la idea que si no se devuelven todas las ayudas fue una mala decisión inyectar el dinero en banque bueno pues a mí me gustaría rebatir esa idea yo creo que con independencia del volumen de ayudas que se puedan recuperar la decisión de inyectar capital en banque fue una muy buena decisión y fue una muy buena decisión por varias razones en primer lugar en banque no se rescató a ningún accionista desafortunadamente perdieron todo su valor ni se rescató a ningún banquero cambiamos el consejo y nadie recibió ninguna indemnización en banque se rescató por rescatar a las personas que eran los depositantes en banque se inyectaron en términos de ayudas públicas 18.000 millones pero si se quiere se habían inyectado antes 4.000 más estamos hablando de 22.000 millones ¿saben ustedes cuánto hubiera que haber inyectado para asegurar como ustedes saben todos los españoles tenemos asegurados nuestros 100.000 primeros euros en las cuentas de los bancos? pues en banque para hacer frente hacer honor a ese seguro que tienen los depositantes de 100.000 euros hubiera que haber invertido hubiera exigido 60.000 millones de euros no 22.000 sino 60.000 millones de euros y la pregunta es bueno ¿y quién hubiera puesto el dinero? y la siguiente pregunta es ¿y qué hubiera pasado con el resto de depositantes? no con los preferentistas con el resto de depositantes y no un porcentaje de reducción sino ¿qué hubiera pasado con la totalidad de su dinero? esa reflexión también me gustaría unirla a otra reflexión y es el impacto macroeconómico que hubiera supuesto porque lo importante aquí es hacer el contrafactual ¿qué impacto macroeconómico hubiera supuesto no inyectar las ayudas en banque? bueno en primer lugar un efecto contagio y una falta de sostenibilidad en el sistema financiero pero no me voy a referir solo a eso antes he comentado que en el año 2012 nuestra prima de riesgo estaba entre 625 y 650 puntos básicos recordarán ustedes que estaba entre 625 y 650 porque se decía que el principal problema de la economía española era la endeble de sus bancos y dentro de ellas banquia como hoy estamos por debajo de 70 puntos básicos no quiero decir que esa bajada de de prima de riesgo sea solo como consecuencia de haber inyectado el dinero en banquia pero desde luego el hecho de que hoy tengamos un sistema financiero sólido es fundamental para justificar esa reducción pero es que como he dicho también anteriormente cada 100 puntos básicos de prima de riesgo son 10.000 millones de euros al año eso significa que 100 puntos básicos de prima de riesgo durante dos años es lo mismo que las ayudas que se inyectaron en banquia y además piensen ustedes también y este es otro contrafactual pues lo que ocurría en el año 2012 nuestras empresas no podían recibir préstamos porque la banca tenía un gran problema de liquidez y cuando lo recibían lo tenían que recibir a un coste muy por encima del resto de empresas en Europa lo cual es un factor de falta de competitividad ciertamente notable como consecuencia de que hoy tengamos un sistema financiero potente y sólido y fuerte como he comentado también en mi presentación hoy las empresas las pequeñas empresas españolas se están financiando a tipos inferiores a lo de las empresas alemanas y estos son los contrafactuales que hay que que hay que manejar y con los que hay que trabajar a la hora de decir si la inyección fue correcta o no no es solo si se van a devolver o no sino que hubiera pasado en la economía española a los depositantes de Bankia y a los depositantes de otros bancos si no se hubiera rescatado a los depositantes desde esa perspectiva efectivamente y como he comentado anteriormente aunque esa no sea mi decisión efectivamente cuando uno tiene que decidir sobre la privatización pues siempre hay un factor de tiempo cualquier desinversión no solo una privatización cualquiera de nosotros que tiene que decidir sobre una desinversión pues hay un elemento de timing absolutamente clave en la creación de valor y es cierto que yo pienso que Bankia es un banco es una compañía con una importante capacidad de generación de valor esa importante capacidad de generación de valor va a ser empujada y va a ser muy importante va a ser un importante acicate un importante impulso la subida de tipos de interés nosotros la subida de tipos de interés para toda la banca pero especialmente para Bankia es un factor enormemente positivo dicho eso lo que sí es cierto es que todas esas subidas de tipos de interés bueno de alguna manera ya están descontadas en el precio de la acción es decir lo que el mercado hace es anticipar esa subida de tipos de interés esa capacidad de creación de valor y por lo tanto uno puede pensar si pasando más tiempo posiblemente se pueda conseguir un mayor nivel de recuperación de ayudas pero dicho eso que también que me parece que eso es un elemento de la cuestión hay que tener también el otro elemento de la cuestión y es que a mí me parece que la privatización es el último escalón para la normalización de Bankia y a mí me parece que la privatización es un elemento muy importante para asegurar la profesionalización la forma profesional de la gestión de Bankia y por lo tanto creo que estos dos elementos hay que tener en cuenta por supuesto prever qué es lo que va a ocurrir con el precio de una acción es muy difícil es imposible el mercado lo hace mejor que cualquiera de nosotros y esa es una referencia y la otra referencia es esa es muy importante en mi opinión huir de cualquier tentación de banca pública entendiendo por banca pública una banca como instrumento de la política económica mi opinión hola una pregunta más hola si le pueden acercar el micrófono por favor buenas tardes y enhorabuena las personas que tienen un dinero ahogado y se quejan de que no le dan nada ¿esta situación cambiará a corto plazo? muchas gracias bueno vamos a ver la bajada de tipos el descenso de tipos de interés es una mala noticia para unos y una buena noticia para otros y me gustaría y me gustaría dejarlo claro es decir es cierto que para un depositante lo que ha sido el descenso de tipos de interés desde el año 12 hasta hoy pues ciertamente ha disminuido mucho bueno pues en definitiva sus ingresos pero a nivel global a nivel global el descenso de tipos de interés ha sido muy beneficioso para las familias y para y para las empresas ¿para qué familias? para las familias endeudadas me gustaría daros un un dato porque me parece que es interesante hoy los españoles están pagando en tipos de interés por sus hipotecas 35.000 millones menos de los que pagaban en el año 2008 hoy las empresas españolas están pagando 44.000 millones menos de lo que pagaban en el año 2008 realmente el descenso de tipos de interés y cuando uno hace la resta de por un lado lo que hay que pagar por los créditos y por otro lado lo que uno ingresa por los depósitos cuando hace uno esa resta esa resta lo que te conduce es a una idea y es que ha habido una transferencia de renta desde la banca a las empresas sobre todo pero también a las familias en los ocho últimos años de 300.000 de más de 300.000 millones de euros luego el descenso de tipos de interés ha sido especialmente beneficioso como digo para las familias en su conjunto y para las empresas repito las empresas lo que son las empresas han disminuido han visto una disminución del coste de financiación en estos ocho últimos años que es más o menos el 30% del PIB y esto ha sido fundamental para la pujanza de la economía y para los anticiclones de los que nos hablaba anteriormente el profesor dicho eso lógicamente los que tienen que penar en esta situación pues son los depositantes y aquí la cuestión es que es lo que va a ocurrir con los tipos de interés esto está ligado a lo que va a ocurrir con los tipos de interés yo personalmente creo hombre que los tipos de interés van a tener un cierto crecimiento en algún momento del año que viene eso creo que es así pero desde luego estos crecimientos van a ser extraordinariamente moderados para que le sirva como referencia en nuestro plan estratégico para el año 2020 no el año que viene el año 2020 el Euribor a 12 meses que es una referencia clave para bueno para la financiación de las empresas pero también para los depósitos en el año 2020 el Euribor a 12 meses en nuestro plan estratégico lo situamos en 70 puntos básicos 70 puntos básicos es decir un crecimiento extraordinariamente pequeño y por qué lo situamos en 70 puntos básicos porque pensamos que los que más saben de estos es el mercado nadie sabe más que el mercado y el mercado el tipo forward el tipo a futuro del Euribor a 12 meses lo pone en 70 puntos básicos en el año 2012 de ahí que se deduce pues que realmente la retribución de los depósitos va a ser escueta y también de ahí se deduce la posibilidad de que un ahorrador busque otras fuentes para conseguir rentabilidad con un riesgo acotado y ahí entra todo el mundo de los fondos de inversión etcétera que son territorios que sin ninguna duda tiene que explorar un ahorrador pero desafortunadamente mucha subida no creo lo cual es bueno para la otra parte de la economía la que está endeudada me hacen señales que hay una pregunta más por favor sí buenas tardes bueno en primer lugar felicitar y agradecer al grupo Serra la organización de este segundo foro y la voluntad de imbuirnos de este optimismo que realmente tanto Tony Serra como Tony Herrera como usted mismo han intentado generar en la sala yo no voy a hacer ninguna pregunta desde el punto de vista económico solamente casi casi intentar coger un compromiso que haga usted con Baleares y es que realmente la integración de Sanostra y BMN Sanostra en Bankia en ningún caso pueda significar la desintegración del compromiso con la cultura que ha tenido desde un primer momento Sanostra con Baleares en general y en particular con la universidad la única universidad pública en nuestra comunidad creo que este compromiso a mí particularmente creo que comparto con muchos que están aquí significaría que realmente nos podemos ir casi con el vaso medio lleno para ese optimismo y pedirle al doctor Riera que en este nuevo empaquetamiento se acuerde también de poner a nuestra universidad como realmente una palanca de progreso para el futuro muchas gracias muy bien sí vamos a ver a mí me gustaría dejar clara una cosa yo cuando he comentado lo del compromiso que adquiero como presidente lo quería dejar claro es decir no es una manera de hablar no es una manera de hablar nunca ha sido una manera de hablar nosotros cuando nos incorporamos a Bankia Bankia era como he comentado era la suma de siete cajas de ahorros y ahora somos la suma de diez cajas de ahorros desde que nos incorporamos a Bankia dejamos muy claro que creíamos que lo que teníamos que desarrollar era un modelo muy meritocrático y muy profesional muy meritocrático y muy profesional para hacer sostenible un proyecto pero que eso lo teníamos que hacer compatible con el gran punto fuerte de las antiguas cajas que era la cercanía y eso es lo que hemos trabajado en los seis últimos años con las siete con las siete cajas que conformaron que conformaron Bankia y eso es nuestro compromiso y es lo que queremos hacer con las tres antiguas cajas que se incorporan a BPN y ese desde luego es nuestro compromiso en el caso en el caso de Sanostra de la fundación Sanostra además son nuestros son nuestros accionistas con lo cual reciben dividendos y por lo tanto hay una gran simetría de intereses dicho eso que lo digo con absoluta claridad y ese es nuestro objetivo también tenemos que ser realistas en las comparaciones de la misma manera que no hay que compararse solo con lo que ha pasado durante la crisis tampoco es parangonable el tipo de fondos que tenían las antiguas cajas que no tenían propietario que no tenían accionistas y que lo dedicaban a la obra social esto en las nuevas condiciones de una empresa de las nuevas condiciones bancarias de una empresa cotizada pues lógicamente no puede ser sostenible no puede no puede continuar y eso creo que tenemos que ser realistas todos me imagino que somos todos muy realistas dicho eso nuestro compromiso no solo en términos profesionales no solo en términos afectivos sino en términos de apoyo bueno desde luego a la universidad pero en general a la sociedad balear lo vamos a hacer y no es una manera de hablar dentro de un año podremos ver si lo hemos hecho o no lo hemos hecho porque solo yo comprendo que cuando se dicen estas cosas nadie le tiene por qué creer a uno solo los hechos son los que demuestran las cosas y por lo tanto lo quiero decir que es un compromiso por nuestra parte y me gustaría que dentro de un año bueno pues juzguemos si lo hemos cumplido o no yo no tengo duda que lo va a cumplir y muchísimas gracias José Ignacio por tu brillante exposición me parece que ya no tenemos más tiempo para preguntas me indican y por favor muchísimas gracias gracias a los que les han explicado gracias a los que les han explicado muchas gracias a los que les han explicado Gracias.